Bueno, tenemos la oportunidad de participar en un acto que pretende dar el pistoletazo de salida a una celebración que ya es tradicional en la ciudad de Madrid desde hace cinco años cuando el Ayuntamiento colabora institucionalmente con la Embajada China para la celebración de este Año Nuevo Chino y yo lo que quiero es invitar a todos los madrileños a que participen en un completísimo programa de actividades culturales, de exposiciones, de festivales, el desfile del Año Nuevo Chino que se va a celebrar en Usera y que se va a extender por toda la ciudad de Madrid. El foco principal va a ser Usera, ahí es donde vive gran parte de la colonia de ciudadanos chinos en Madrid aproximadamente unas 60.000 personas de esa nacionalidad que viven en nuestra ciudad donde se va a celebrar ese desfile pero también un concierto en el Auditorio Nacional o también en este caso el Palacio de Cibeles se va a vestir de gala, se va a iluminar especialmente también por el Año Nuevo Chino. Por tanto, lo que queremos es estrechar lazos, estrechar el conocimiento entre la sociedad española, la sociedad madrileña y por supuesto la sociedad china, el conocimiento mutuo de culturas que siempre viene extraordinariamente bien y sobre todo, como digo, animar a que todos estos días, una vez celebrado ya el Año Nuevo como lo celebramos habitualmente en España, pues tenemos la oportunidad de continuar con el Año Nuevo Chino que es el Año de la Rata, que significa un elemento de prosperidad que yo creo que nos viene muy bien a todos. Gracias por ver el video.